Música Ahora son las 7 de la mañana, 40 minutos, 7.40 en la mañana, hay reacciones de los televidentes a los temas de esta mañana, entiendo que hay gente pendiente de hablar de movilidad, el profesor Julio César Arboleda va a hablar de agua para la zona norte, tuvo promesas que a este mes estaría el acueducto en la zona norte, pero nada de nada. Pero soy Julio César, buenos días. Yo le pido a los funcionarios públicos más respeto y de año para los miembros de la zona norte. Yo creo que están sobrepasando las barreras. Desde el año 2010 nos dijeron con documentos escritos y firmados en la Procuraduría del Departamento de Chocó y los conservo porque me gusta tener documentos probatorios. Nos dijeron que en el año 2012 estaríamos recibiendo el servicio de agua y no pasó nada. En el año 2012, en el año 2012, hace aproximadamente cinco meses, si mal no recuerdo, que también lo hicieron, pero no a la mano, dijeron que en el mes de julio se estaría inaugurando este servicio. Y ahora los escucho a ustedes diciendo que el señor vicepresidente al parecer dijo que este servicio se estaría recibiendo a partir del mes de septiembre. Y pasarán las elecciones y no pasará absolutamente nada hasta las nuevas elecciones presidenciales. Yo creo que esto es lo más indigno que se le puede hacer a una comunidad. Engañarlo hoy, mañana y casi siempre. Así vienen los politiqueros a buscar los votos acá, a la zona norte, porque acá es donde tienen el emporio. Pero la comunidad tiene que alguna vez decir basta ya. Desafortunadamente, acá en la zona norte vive mucha gente desarraillada que no tiene el valor civil de reclamar sus derechos porque los tienen maniatados. Ahí es donde está el gran problema. Luego, yo les pido con mucho respeto que me asisten por todas las personas que, por favor, ahí estoy viendo la foto del señor vicepresidente, cuando está viendo destapadas unas cunetas metiendo una tubería. Miren que ni siquiera han metido las domiciliarias. Metieron la tubería, madre, pero la tubería domiciliaria no aparece en nada. ¿Será que en septiembre va a haber energía, va a haber agua en esas condiciones? Hombre, que no estén payaseando, hombre. Yo creo que esto es falta de respeto a una comunidad signa de recibir estos servicios. A ustedes, ¡ay! Y miren, cuántas veces usted, periodista Jairo, usted es condoteño como lo soy yo. Miren el engaño que nos hicieron o nos están haciendo con la vía pavimentación y condoto y fina. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo la plata? Ahora que inventan un poco de mentira, que dice el ingeniero, lo están vacunando, es una cosa y que la otra, pero es porque no va a pasar nada. Y tendremos que seguir esperando años, años y años, porque todos buscan hacer proselitismo. Político, quiero, es a través de los engaños a la comunidad. A ustedes muchas gracias y feliz día. Muchas gracias. Igualmente para usted, el profesor Luis César Arboleda denuncia lo que él considera un engaño para la gente de la zona norte de esta capital que estaban a la espera de tener acueducto este año y no. Han pasado los meses, los años y nada para la zona norte, desafortunadamente. Ahora son las 7 de la mañana, 45 minutos. Mire, la liga de baloncesto renuncia a los Juegos Nacionales. Hablamos ayer con su presidenta, hizo llegar documentación y todo, pero delegó en el profesor Nilsson la representación de la liga para hablar del tema, pero el profesor Nilsson a la hora que están los noticieros están en clase. O sea que no hay... Complicada la cosa. No va a haber renuncia. Mandaron la carta, pero no va a haber renuncia ahí, Jairo. Es que en la carta renunciaron. Sí, mandaron la carta renunciando. Pero le aseguro que no se van a retirar. ¿Y sabe que sigue? Yo creería que sí. Muy bien. Yo creería que sí. Dios quiera, Dios lo oiga. 7.45 de la mañana, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién habla? Antonio Córdoba. Don Antonio, ¿cuál es la inquietud? Buenos días. Sí, muy buenos días, hombre. Es que mirando el informe que acaban de hacer sobre ese tema, ese contrato de movilidad, pues uno nota que pareciera que eso no está tan claro. Eso no está claro porque si estuviera claro, saldría el consejo, por ejemplo, los concejales a dar la cara a este tema, a informar si ellos sí dieron autorización o no dieron autorización porque se supone que este es un contrato en el cual se está modificando el presupuesto en principio por 15 años y eso tiene que pasar por el consejo. Yo considero que debe pasar por el consejo. Entonces, si los concejales andan diciendo que ellos no han dado autorización, no entenderíamos nosotros cómo se dio ese famoso contrato. ¿Sí? Claro. Y de verdad que las explicaciones que da la Secretaría de Tránsito no son claras tampoco. Entonces, ya como que no maneja el tema o no conoce bien del tema. ¿Sí? Entonces, uno esperaría que realmente las personas que tienen que ver con el famoso contrato este, que es un contrato demasiado oneroso. O sea, yo siento que nosotros estamos como minimizando esta situación y le estamos dando la importancia que esto tiene. ¿Sí? Y este es un contrato demasiado oneroso para que como que se dé así como callado. Entonces, me entregan por 15 años un gran presupuesto del municipio de Quinto, que es de los pocos recursos directos que le entran a la administración. Y los van a entregar así por 15 años y como que no le explican a nadie nada. Ahora ese porcentaje es 60, 40. ¿Sí? 60 para los privados y apenas el 40 para la administración. El tema está... Es un tema que como que merece que la prensa le dé más investigación. Yo siento que pronto, según me dicen, ustedes han hecho la tarea, pero me parece que son el Consejo el que no ha salido a la cara. ¿Sí? Sí. A ver, don Antonio, ahí hay dos cosas. Nosotros tenemos una responsabilidad que era de informar, investigar para informar bien, como usted lo dice. Esta es responsabilidad nuestra. Pero yo creería que finalmente deben de ser las autoridades competentes ante tanta reacción de la gente, ante tantos comentarios, la que asuman la investigación. Primero que todo, determinar si es legal o ilegal lo que se ha hecho. Si el Consejo facultó o no a la administración para hacer el convenio. Y establecer si hay detrimento o no patrimonial a las arcas del municipio de Quildó. Creo que son tres cosas fundamentales que nos darían suficiente claridad sobre el tema. Sí, claro. Mire, ayer nada más salió en las noticias de Caracol. La captura de la alcaldesa de Florencia. De Florencia. De Florencia. A su marido y a los concejales. Y como a seis concejales, por un contrato muy parecido a este. Porque entregaron, por un tiempo, entregaron los recursos futuros de ese municipio. Y claro que allá les comprobaron otro tipo de cosas, que parece que se repartían unas platas. Y pues pareciese ser que no fuera el caso de Quildó. Pero de todas formas, ese tipo de situaciones hay que analizarlas bien. Más aún incluso, por ahí me escuchaba que supuestamente ese contrato fue dado tres días antes de que se comenzara la ley de garantías. O sea, de una forma, pues como uno ve que las cosas no están como claras. De verdad que sí le pediríamos a la administración municipal y a la misma gente que esté pendiente, a la administración municipal que dé las explicaciones del caso. La administración municipal incluyendo no solamente la administración de la alcaldía, sino incluyendo el consejo que dé las explicaciones del caso. Y a la misma gente que esté pendiente de este tipo de cosas, porque es que miren, este tipo de cosas tienen una repercusión ante la gente. Y la gente de pronto no se da cuenta que como ese es un privado y necesita recursos y necesita generar productos, los partes van a ser más seguidos, porque ellos van a vivir de eso. Es de los partes que van a vivir. Entonces aquí van a partir a todo el mundo y por cualquier cosa. Para poder que eso realmente funcione. Así es. Don Antonio, gracias. Muy bien, vale. Eso será, muchas gracias. Ahí está, mire, la reacción de la gente frente a este tema. Yo creo que el hombre lo ha graficado bien, lo ha puesto donde debe ser la autoridad competente a investigar si hay méritos para ello. Y la administración va a dar las explicaciones del caso, porque creo que en este tipo de eventos alguien tiene que dar la cara y explicar, si la gente no está entendiendo lo que se hizo, alguien tiene que explicar qué se pretende con eso que se está haciendo este famoso convenio. Yo, yo, yo ruego, ruego a que no vamos a tener una situación ni siquiera parecida a la de Florencia. Mire que hayan capturado a la alcaldesa, al marido de la alcaldesa y a 11 concejales. La diferencia es que aquí pasa de todo y no pasa nada. Bueno, yo... Hace rato alguien debió haber salido a explicar el tema del famoso contrato y no han dicho nada, están callados. A mí no me cabe en la cabeza, a mí no me cabe en la cabeza. No quiero que me entre, que me... Si quiere imaginarme que la administración municipal de Exitdola, en cabeza de Zulia Mena, que ha hecho una administración, digamos, digna, que la ha ido bien, y aquí la hemos reconocido en las cosas que la ha ido bien, en otras no tanto, pero creo que el balance es positivo, finalizando en la recta final del gobierno, se deben enredar en una situación de esta. Y en un caso como tan de bulto, como firmar un convenio sin autorización del consejo, parecería a mí supremamente grave. A mí no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza. Creo que no tendría motivo, necesidad, de enredarse a estas alturas de la vida de la alcaldesa. Para trasladarlo al eslogan que utilizó la administración municipal, estos cuatro años, yo diría que pareciera que la tarea se les quedó en la casa. No, yo aspiraría que aquí también hayan hecho la tarea bien hecha, porque es que usted se imagina, si es al contrario, otro escándalo que nos vendría ahí sin necesidad. Mayúsculo. Yo espero las explicaciones, pues están demoradas, porque ya alguien debió ponerle la cara a este tema, pero yo confío plenamente, confiemos, creamos en la gente que las cosas la hicieron bien y que están demorados para dar las explicaciones. Mire, y mientras más se demoren, más aumentan los rumores. Vamos a hacerle el intento nuevamente, Jairo, al jurídico de la administración municipal esta mañana, a ver si logramos conseguirle la oficina. Yo los voy a acompañar hasta este punto del noticiero, señores. Tengo compromisos por fuera que atender. No sé, vamos a la pausa. Los señores Juan Gabriel Torres y Bijafez Córdoba rematan esta jornada informativa. Vamos a acompañar al amigo César Aguilar a Mayasolano, en su homenaje que se le rinde hoy, porque creemos que se lo merece, porque es un hombre, un anfitrión como ninguno, Bijafez. Sí, señor, muy merecido, hombre. Me duele mucho no estar hoy acompañando al profesor allá en Mayasolano. Ahí va la representación de RTV. ¿Ya tiene su traje africano? Lo llevo calzado a esto. Bueno. Espero ver... No me apreta el suyo. Espero ver una foto suya y don Pedro Valdés con ese traje africano. Que tome los mejores ángulos, don Pedro Valdés, que es profesional. Se las haré llegar oportunamente. Una pausa entonces y ya volvemos.